En función del CAJ, sé que han cedido el espacio para un sorteo. Esta tarde no tuvimos la oportunidad de presenciarlo, pero vinimos a buscar la información sobre quiénes son los ganadores y también que nos cuentes de qué nace este sorteo, digamos. Bueno, buenas tardes, me presento. Yo soy Miriam, soy profesora de Educación Física en la secundaria 5 y soy directora en la secundaria 3 de Retiro. Bueno, Andrea nos cedió amablemente en la radio para hacer el sorteo. No tuve la... me olvidé de apagar el celular. Los chicos de sexto año de la escuela 3, de la secundaria 3 y de la secundaria 5 están organizándose para un viaje educativo, que también oficia de viaje de egresados, más o menos por noviembre, a Embalse Córdoba, que es de Turismo de Nación. Y bueno, ellos juntan el dinero porque Turismo Nación les da el hospedaje y les da el espacio y la comida, pero no el transporte. Así que los chicos hacen actividades en conjunto para juntar dinero para eso y por ahí para algún gasto eventual que pueda... Así que trabajamos todo el año con eso, acompañados desde el área de Educación Física. Y bueno, hoy hicimos el sorteo, era una mesa servida para el Día del Padre, que se retira por el charrúa. Y la ganadora fue... a ver, lo tengo anotado por acá. Soy Aguirre, con el número 622. Así que ella fue la beneficiaria. Bueno, muy bien. Zafó de cocinar. Zafó de cocinar, tiene el Día del Padre completo. Solamente tiene que pasar a retirarlo. Bueno, ¿y tienen alguna actividad los chicos próximamente como para también difundirlo y poder, no sé, decirle a la comunidad que acompañe a estos chicos? Mira, justamente la semana que viene nos vamos a juntar ambas escuelas, porque bueno, hay varias ideas, entre ellos la organización de una actividad recreativa deportiva, bueno, y otras ideas que han surgido, pero están en la etapa inicial, así que nos vamos a juntar para darle forma, y una vez que tengamos, nos decidamos por una y ya esté organizada, seguramente los vamos a llamar para ver si podemos darle difusión. Así que te agradezco la posibilidad. Bueno, no, gracias a ustedes y que tengan unas lindas tardes. No, gracias a ustedes y a las chicas del CA. Sí, quería aprovechar la oportunidad para invitar a los profesores de todas las escuelas secundarias que estén interesados en utilizar la radio escolar, que es 88.9 FM, están invitados a escucharla y a participar desde cualquier materia, desde cualquier espacio, se pueden acercar, y la radio está abierta para toda la comunidad. Gracias. Gracias.